Acabo de enterrar a mi padre Es nuestro padre Es soledad de cosas que nunca abriste que te olvidarías Te haces sentir tan extraña en tu propio mundo Que vas a reinventarte otro Y otro Hasta que encuentres uno en el que te sientas cómodo y asado Me conocen Te haces la intérprete de los deseos de papá Hace 15 años que no estás acá Sou, Ignacio, lo único que quiere es posicionarse en él como director Esto es muy simple, Sou Sos accionista de la sociedad Y debes hacerte cargo Mientras más fácil lo hagas Más rápido terminamos con todo y te vas Este momento es una suerte de limbo, Sofía Correte, salí del medio Matamos a papá Gracias por ver el video Gracias.